Voy a pedir, hermano, que venga rápidamente, que se nos está sobrepasando el tiempo. ¿Quieres ver a mi lado, hermano? Se pueden sentar. Aquí está con nosotros. Lo muy gracias a Dios esta noche por, bueno, esta tarde, por el privilegio que nos da el Señor de estar aquí. Y también, como dice el hermano, me dirijo también a los que están en sintonía. Yo estaba saludando a los que están sintonizando en Argentina, emisores para Argentina también, y también en Chile. Y me parece que si era, no recuerdo si era, Honduras parece que estaba por ahí, hay varios que están conectados ahí. Así que le damos muchas bendiciones a esa gente por allá. Tenemos una radio que está a 24 horas, siempre está funcionando, así que también por ahí pueden escucharnos. Bueno, gracias a Dios primeramente por lo que Dios ha hecho en mi vida. A ver, Dios es maravilloso. Si se acuerdan algunos días pasados, estaba yo con eso del cáncer. Y los médicos, pues, me diagnosticaron, voy a hacer un poquito breve para no alargar esto. Y es que uno siempre es un poquito a veces un poco medio, yo sigo un poquito medio duro, se puede decir. En nuestro país a veces tenemos algún dolor y no tomamos en cuenta, o sea, no agarramos y corremos al médico. Pero gracias a Dios que el año pasado, a mí siempre que hoy no había nada, pero después pasados unos días, de enero, por ahí, me presentó un dolor. Y fue algo leve porque era como un fuego. Y venía eso, que estaba en ese fuego ahí, pero yo fui al médico, y me dijeron que es estrés. Y luego, cuando yo era por ahí, después decían que era el estrés, y yo le dije, pero ¿estrés? ¿Cómo es estrés? Digo, si yo no tengo hijo, no tengo nada. Yo era una persona, como yo, para el estrés no la conocí. ¿Sí? El estrés puede ser por una persona que probablemente, no sé, yo vengo, como él siempre dice, mi testimonio, ¿verdad? Siempre lo vengo de los más bajos, estuve de pandillero, estuve viviendo en la basura, porque ahí viví cuando era niño, nos atabamos con periódicos, con papel, con cartón, y a los beneficios abandonados. Entonces yo le digo al médico, ¿qué estrés puedo yo tener? Y yo le dije, toqué fondo, y no estoy tomando, yo tengo una bendición increíble, le digo, estoy bendecido, tengo mi esposa, nos llevamos bien, hacemos planes, y todo, me digo, pero ¿estrés de qué? Nos estamos trabajando mucho, digo, me más, estoy descansando, porque así es lo que queremos nosotros. Y le digo, ¿estrés de qué? Entonces, voy a decir, cuando uno pasa y dice, bueno, o sea, lo tengo para la venta, y tenemos para la venta, y lo tengo, ¿estrés? Y yo no soy esa persona. Bueno, vamos a cortar esto, porque. Fui con otro médico, y fue lo mismo, acá en la lengua, sí, al lado de la lengua tenía unos cositas ahí, y la parte de atrás también, aquí, o sea, adentro ya habían dos pulgadas ya, que había entrado, ¿entendés? Y me dolía bastante, pero ahora me dolía, entonces, pero el otro médico me hizo lo mismo, estrés, se paró cansado, me da, me da algunas vitaminas, en el otro me dio las mismas vitaminas, y me da, se lleva las vitaminas ahí, ¿no? Entonces, tuve que ir por otro médico y decirle, por favor, me duele, me duele, hagan algo. Y dice, bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver, ahora me derivo ahí, ya, allá atrás, acá tengo, me duele. Entonces, cuando abrieron allá, había dos pulgadas ya, en la parte de atrás, me terminan la lengua, a fondo, había dos pulgadas. Entonces, dije, empezaron a cuchichear ahí, yo le digo, eh, eh, no, cual grano, yo familia, no, yo solo, díganme lo que es, a mí no me gusta hablar con los huevos. Dice, no se ponga moviendo así, dice, no vaya a pensar, no, no, o sea, tómenlo con calma, le digo, agregando. Dice, creo que es cáncer. ¿Cáncer? 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 Entonces, pero no había una seguridad, ellos me han mandado a un especialista, un especialista cuando llegué allá, pues, todavía no sabía, ¿no? Mi esposa, por ahí, me digo, eso es que a un pedo se ponen un poquito así. Eh, yo no quise preocuparse, entonces fuimos con el especialista, con el especialista ya me hicieron, ahora me cortaban tres pedazos de lengua, para hacer la biopsia, y cuando lo hicieron, me dijeron, ¿sabes qué? Me llamaron un momento y fuimos allá, me dijeron, ¿sabes qué? Es cáncer. Y entonces, ahí yo me reí, porque cuando él dijo, cáncer, le digo, cáncer, sí, oh, cáncer, me dice el médico, es cáncer. ¿Cáncer? ¿Por eso? Digo, cáncer. Y me estaba llorando, ¿no? Entonces, el médico, esto es delicado, le digo, oiga, yo sé que es delicado, yo sé lo que es cáncer, no tome mal. Le digo, pero yo creo en un Dios divino. Eso es lo que yo digo. Un Dios divino. Cuando eso, cuando hablamos de eso, estaba alguien conmigo, su nombre estaba ahí, y también yo vi que cambió su cara, porque cada vez en tanto lo cambió. Y cuando yo lo veía así, le dije, ¿qué pasó? Decidimos, de verdad lo siento, le digo, ¿qué? ¿Por qué te pones así? Le digo, no estás sepultando. Si quieres ser mi amigo, me debe demostrar alegría, proyectos que tenemos, esto no es de muerte. Y yo, me cáncer, no importa, hay un Dios que vive, que creemos en ese Dios viviente. Y de ahí, pienso que yo, a ninguno, hay tantos pastores, gracias a Dios le digo a pastor, que estuvo conmigo mucho tiempo, y en ningún momento yo le demostré, a ninguno le demostré yo, que yo me sentía así, pero si la gente que venía, le decía yo, si la gente que venía a ver, le decía yo, mire, si me vas a visitar, por favor, no quiero ver un rostro así, como que me miraba. Y de loco miraba yo, miraba el rostro como que, así, como diciendo, ya se va, no, yo le dije, no, me vean así, si me van a visitar, mire, yo que llegue, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de qué cosa hay que hacer, o sea, no me voy a morir. Esto es solamente, le digo, pues, si Dios puso algo, es porque viene algo mejor, ¿sí? Y, bueno, pasado todo esto, le digo a, yo creo que Ando bien sabe, pastor Ando sabe, que a veces que lo visitamos, yo hablaba, y me decía, y me reía, mire, me felicitaron tantos pastores, porque trabajamos con la radio, conocemos tantos pastores, lo visitaron a la casa, pero muchos de ellos sí llegaron y dijeron, no, 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 pastor, pastor, usted siendo pastor, usted me va a ver así, no me sepulte, por favor, vamos, vamos a echarle ganas, tenemos proyectos, mire, vamos a seguir poniendo radios, yo creo en Dios que esto va a pasar, y vas a ver, vamos a venir, vamos a venir con más ganas a los pastores, y empezamos esto, yo siempre he hablado de proyectos, desde la operación, hablando de proyectos, el médico cuando fuimos a hacer, el médico me dijo, mire, ya no vas a hablar igual, se te va a cambiar la voz, y yo todavía hice una broma, y el médico estaba donde digo, ¿qué te estás diciendo? Y dice, pues, dice que vas allá, no vas a hablar igual, que vos va a ser diferente, yo que voy a hablar como la riquita, yo bromeo, igual a como la riquita, o me voy a hablar como el morro, por ahí se ha hablado, y yo, no, no, si me gana la voz, pues mejor, el señor, no, pero no es para más, sino para bien, y eso comenzó este proyecto, de verdad, y eso me voy a decir, para todo lo que estamos pasando así, yo voy a decir, bien sincero, amo, mi corazón en el día de hoy, mire, no es fácil pasar, de verdad, no es fácil, pero tampoco me voy a, yo me iba a hablar con mi cáncer, y me iba a ir a las clósetes, o me iba al rincón de mi casa, y encerrarme ahí, para estar esperado en la muerte, no, creemos en un Dios todopoderoso, creemos en Dios impotente, que hace mil años, que sana, que cura, que transforma, santo es el señor, y para todos los que nos están viendo, verdad, a través de esta vez, Dios existe, Dios vive, Dios puede transformar el cáncer en algo mejor, en una religión, y a Dios, y eso pasó así, fíjense que todavía, la hermana, cuando nos acompañó, gracias a Dios, de más que uno de nosotros, mi esposa sí estaba aquí, hace por bastante, pasó una situación difícil, y mi esposa, déjenme decirles, yo como cabeza, como del hogar, lo que hice fue, es que, cuando yo miraba a mi esposa, yo lo quise también, o sea, sí se pasaba una situación difícil, no creo que es fácil, porque el cáncer duele, y a mí me dolía mucho. En las noches, que mi esposa no sé si dio cuenta, yo creo que sí, pero las esposas siempre son muy inteligentes, empecé a dormir aparte en las últimas noches. ¿Por qué? Porque me dolía. Yo tuve que estar en ocasiones sentado así, sentado, y a veces me movía para acá, y ahí ya no me dolía, y ahí me quedaba yo así. O sea, un momento cuando uno hace una parte, te asomaba un rato por ahí, te acomoda, ya no te duele, y te queda. Ahí me quedaba dormido, sentado, porque sí me dolía. Pero a nadie me guste, fíjate, a nadie me guste yo, que me hayan visto, que me haya atestado yo, ah, pues aquí tengo mi cáncer. No, el cáncer no, voy a gopachar. El cáncer siempre le dije, no pertenez en este cuerpo, porque mi Dios vive y existe, y porque Dios te va a arrancar de mí. Gloria a Dios. Y, bueno, vamos a terminar, porque ya estamos sobre, ya, ahora. Y vamos a terminar con esto, fíjate, todo eso que pasó, Dios lo bendijo, lo he trabajado, tiene meses. ¿Cómo se ha sostenido esto? Cuando uno ve en Dios, cuando uno deposita su fe, cuando uno deposita su confianza, cuando uno de verdad tiene por primero a Dios, Dios suple tus necesidades. Una de ellas fue, que dijo el médico, que iba a cambiar de voz, y es más, no iba a hablar de nuevo. Al otro día estaba yo hablando de tomar. Estaba yo hablando al otro día. Hay una persona que no puede dar a lo mismo, está con un pastor y dice, que no puedo creer, el médico se sorprende a ver que vimos, le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, le estoy hablando. Su pronóstico falló, doctor, le dije, porque lo que he pedido, no se cumplió, porque mi padre hizo la obra, y lo hizo. Y le dije, estoy hablando ahorita, hace unos pocos días, yo me siento bien ahora. ¿Por qué? Porque creo que lo que se hace en Dios. ¿No es bien? Bueno, vamos a ir a ustedes, hermanos, y le vamos a ir a un comentario. El hermano Guillermo, él no habla así, obviamente, lo hemos escuchado a varios hermanos, pero él lo pegaron todas las lenguas, y por eso se lo escucha un poquito diferente. Pero hermano, de verdad, gloria a Dios. Nunca cayó su semimante, nunca le cayó. Y es un milagro. Es triste cuando...